Salgo y me gasto un tercio de lo que llevaba en una entrada para un concierto. Luego me gasto dos quintos de lo que me queda en una camiseta. Ahora, si al final tengo 20 euros, ¿con cuánto dinero salí de mi casa? Este es completito, completito. Ahora, Raquel, yo lo veo así. Yo cuando salgo de mi casa tengo un dinero. Tú dirás, ¿eso qué es? ¿Un dinero? ¿Un dinero es eso? ¿Un dinero? No, un euro no. ¿Un dinero? Me gasto un tercio en una entrada. Entonces, si me gasto un tercio, ¿cuánto me queda? 1 menos un tercio, ¿sí o no? ¿1 menos un tercio cuánto es? A mí me enseñaron así en el instituto. 3 por 1, 3, menos 1, 2, 2 tercios. ¿Vale? Esto es lo que me queda. Y ahora me dice que me gasto dos quintos de lo que me queda en una camiseta. Es decir, que ahora me quedarían dos tercios. Y me gasto dos quintos de lo que me queda, que son dos tercios. Dos quintos de lo que me queda. 4 quinceavos. Y ahora, ¿cómo calculo cuánto me queda? Si antes me quedaban dos tercios y ahora me he gastado 4 quinceavos, me queda, haciendo mínimo común múltiplo, 15, 15 entre 3, 5, por 2, 10. Me quedan seis quinceavos. Y me dice que ese dinero, al final, son 20 euros. Entonces, ¿cuánto dinero tenía al principio? Pues como acabamos de ver, lo que tenemos que hacer para calcular el total es multiplicar la parte por la inversa de la fracción. ¿Vale? ¿Cuánto da eso? 15 sextos se puede simplificar. Salí de casa con 50 euros. Si lo hago queriendo, no me sale más exacto. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Estás enterado o no? ¿No? ¿No?